El decano de la Facultad de Ciencias Médicas, profesor doctor Rogelio Pizzi y el intendente de la Municipalidad de Río Ceballos, Ezequiel Emiliano Lemos, firmaron un convenio de cooperación científica y académica. Este acuerdo tiene como objetivo llevar adelante acciones conjuntas en los ámbitos científico, académico y comunitario, promoviendo el bienestar y el desarrollo de nuestra comunidad. Este convenio es una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la Universidad y la Municipalidad, generando un impacto positivo a través del trabajo en conjunto.